Para acogerse es muy importante que un centro como este con 500 alumnos reciba este tipo de distinción porque el objetivo último de nuestro programa es que los alumnos sean embajadores del reciclaje y transmitan la importancia de la gestión sostenible de los residuos a sus familias. De tal manera que al final consigamos incrementar las tasas de reciclaje en estudios. Ya en el curso 2014-2015 ha sido centro doble R y en la actualidad ya por el compromiso con la reducción, con la reutilización, con el reciclaje y con la participación de toda la comunidad educativa es por lo que ha recibido este centro triple R. Además en el centro hemos podido ver como todos los residuos se han vuelto recursos y reutilizan todo incluso como material educativo. Pues siento una alegría inmensa de haber sido distinguida con este premio. Me siento orgullosa del centro, del profesorado, del alumnado, de las familias que colaboraron en todo. La verdad que no nos lo esperábamos, llevamos varios cursos trabajando en el tema del reciclaje, el medio ambiente y lo tenemos metido en varios proyectos del centro. Pues esto ha sido un colofón a mucho tiempo de trabajo, entonces estoy muy orgullosa. Es un trabajo de todos, es una coordinación de toda la comunidad y muy agradecida de que la consejería tenga estos planes de coordinación con empresas como Cogersa que tanto aportan a la enseñanza.